En las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Vila Feja, sin rumbo por el río, de este sentido, una canción crema, que la canta María, al querer un antaluz, María es la alegría, y en la gorila, ¡Ole! ¡Bravo, bravo, bravo! Lo encontró hace un pre en una noche, de vino verde, calor, y entre parco y florteño, se fue herberando, y he transformado en el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los ojos, donde rompen las lulas, besó su boca y se entregó. Ay, como tú, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye escupado por la comenda. Cuando me deje uno amargo, vente a cantar con tristeza, vente a esos ojos temblados, por el amor desgraciado, por eso cantas, por eso penas. Vuelo porque me falta tu sol, vuelo porque me falta tu boca, vuelo porque se fue por el río, vuelo porque se fue por la sombra. Dicen que fue el tejido de un marinero, al sur de su boletín, y una noche en los puertos del contrabando, a los dos milos se fue. Y en las sombras del río, disparó su amor, ya que el sufrimiento, nació en la mente de esta canción. Dicen que fue por la sombra, ya que el sufrimiento, nació en la mente de esta canción. Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso penas. Vuelo porque me falta tus ojos, vuelo porque me falta tu boca, vuelo porque se fue por el río, vuelo porque se fue por la sombra. Vuelo porque se fue por el río, vuelo porque se fue por la sombra.